La primera fue Manuela, la segunda fue la espera Y mañana con dolores, me he pegado las mejores Si no queda esperanza, estaré con libertad Soñando con prudencia, junto a mi soledad Lace Aurora Rosamero, mi amor está primero Lígida no tiene vuelta Esa floresta, con testa, esa floresta, con testa Oh, quiero gloria, oh, y victoria, oh Está mi mano, oh, y yo le mando Y no suelo, oh, se me acuerdo, oh Esa floresta era el sabor Y me levanta, venía a la localidad Y me a todos en Cerencer Yo quería una francesa Estando aquí en la Texas Y en el extranjero Enseñada, paraguaya Llegó la cor de López Tu hermana, campo y Ana Y yo le mando a floresta, gloria, gozlas menos Y el ligueado de San Luis Y La Strano No tiene vuelta Esta floresta contenta Esta floresta contenta Quiero gloria Y victoria Para mi paz Dios más Se consuelo Se consuelo La esperanza Me levanta Y Y ¿Ok? Es.